Y sale para tu marito, dice Fierro Quiero que me digas, si me quieres, me amo Odio, la mentira, ya lo sabe, corazón Quiero que esta noche, lo decida, por favor Deja que mi brazo, sean los lazos de esta unión Quiero volar contigo, juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo, quiero que seas tú Quiero volar contigo, juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo, quiero que seas tú Deja que a mis pasos, sean la guía de los dos Piensa que mis besos, son la luz de nuestro amor Todo es un sueño, voy a hacerlo realidad Solo que me digas, que desde hoy me vas a amar Quiero volar contigo, juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo, quiero que seas tú Quiero volar contigo, juntos al cielo azul Y si alguien va a estar conmigo, quiero que seas tú Saludos Marilu, saludazos por ahí Aún no...